¡Lightning! ¡Mira, Lightning! ¡Un buque alemán! ¡Se mueve hacia el norte! Aún tengo municiones, ¿y tú? No, necesitas una bomba para poder dañar esa cosa. Además, esa cosa tiene armas muy... ¡Muy grandes! Solo mírame. ¡Lightning! ¡No, no quiero que hagas locuras! Si esos cañones no te derriban, dañarás tu avión y Kofi te va a matar. Relájate, Smokey. Tanta preocupación te hará daño. ¡Fluenzoy! ¡Sí, perfecto! ¡Eso fue divertido! ¡Ahora es tiempo de irnos a casa! ¡Sólo una vuelta más! ¿Qué tal estuvo eso, amigo Hitler? ¡Ja, ja! ¡Lightning, eres un idiota! ¡Pero te quiero! ¡Vámonos! ¡Quau ver! ¡Vámonos! Gracias.